¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo sé que ustedes están pensando, es hora de la historia. Y hoy la tía les va a contar una historia muy especial. Esta historia habla sobre un hombre que tenía una plantación de uvas y era una plantación muy fértil, muy bonita, y ese hombre un día resolvió plantar, ¿saben qué? Una higuera en medio de la plantación de uvas. Y esta higuera creció, quedó bonita, muy vistosa, linda, sin embargo, no producía frutos. Fue entonces que él pidió a su empleado y le dijo, Yo voy a cortar esta higuera porque ella está ocupando un espacio aquí en mi viñedo y no está dando frutos. Pero el empleado le dijo así, No, mi señor, déjeme cuidar de ella, colocarle algo de abono, y si después que le ponga el abono ella no diere frutos, entonces ahí el señor corta y lanza afuera. Entonces ellos la dejaron allí plantada por un tiempo. ¿Están viendo, amiguitos? Aquel señor, el dueño del viñedo, representa a Dios. El árbol, que es la higuera, representa a cada uno de nosotros. El deseo de Dios es que nosotros vengamos a dar muchos frutitos. ¿Y tú sabes cuál es el fruto bueno que nosotros damos y agrada a Dios? Vamos a pensar todos. Cuando somos obedientes a nuestro papá y a la mamá, cuando nosotros ayudamos a nuestro amiguito, cuando no decimos mentiras ni hablamos groserías. Nosotros estamos dando frutos buenos para el reino de Dios. Y ese es el deseo de Dios, que vengamos a dar muchos frutitos buenos para el reino de Él. Y junto con esta historia, tenemos un mensaje muy especial. Vamos a leer juntos. Vamos a ver. Este es un frutito. Y vamos a leer. Yo os escogí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto. Juan 15, 16. ¿Entendido, niños? Vamos a dar muchos frutitos para el Señor Jesús. Ah, qué bueno que entendieron la historia y que les gustó la historia. Guarden esta historia en su corazón. ¿Entendido? Entonces, chao, chao. Y hasta la próxima, amiguitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!